Santa María, California 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 Música Sabanaku mayordomo, chini mina kachi yuna Y cuenta que esta yuna, luta kundi na yumi Sabanaku mayordomo, chini mina kachi yuna Y cuenta que esta yuna, luta kundi na yumi Música Música Una kota kundi na chi, bocina lo nindo Na kundi so mayordomo, re kuchiru bando Una kota kundi na chi, bocina lo nindo Na kundi so mayordomo, re kuchiru bando Música Sabanaku mayordomo, chini na yumi Y cuenta que esta yuna, luta kundi na yumi Sabanaku mayordomo, chini na yumi Y cuenta que esta yuna, luta kundi na yumi Y cuenta que esta yuna, luta kundi na yumi Música Música